El maniobrero Vargas Lleras legitima a Petro. Editorial Los Irreverentes. Genio y figura hasta la sepultura. Germán Vargas Lleras, campeón de la política menor, un habilidoso maniobrero que edificó su carrera política dando tumbos y cosporones, haciendo movimientos extraños y alianzas hasta con el demonio. Ha salido con la tesis manida de que es importante respaldar la propuesta de Petro y convocar a una asamblea constituyente para, en palabras suyas, derrotarlo. El exvicepresidente Santos dice que millones de colombianos, hoy sumidos en la incertidumbre, se preguntan, ¿qué pueden hacer? Y yo les digo, organicémonos. La constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desagre en el que nos ha asumido el actual gobierno del cáncer. Es evidente que Vargas busca desesperadamente un posicionamiento como jefe único de la oposición, y desde ahí sentar las bases para presentarse nuevamente como candidato presidencial. Él jamás será presidente de Colombia porque representa todo lo malo, lo putrio, no eleznable de la política tradicional. Vargas Lleras es de las pocas personas capaces de generar un consenso de rechazo respecto de su persona. Pero además resulta increíble que él, que es solo y conoce bien los vericuetos de la política colombiana, sean tan ingenuos de creer que la virtual elección de delegatarios que integren la constituyente petrista va a ser limpia. Lo primero, las constituciones no se cambian al vaivén de los caprichos de los gobernantes. La estabilidad democrática es directamente proporcional a la estabilidad constitucional. Petro ha confirmado que a través de las instituciones establecidas no puede introducir las reformas con las que pretende volver pedazos a Colombia. Y es por eso que ha empezado a hablar de la convocatoria de cabintos abiertos que serán el preámbulo y un estallido social, provocado y controlado por él mismo, con el fin de ambientar la interrupción de una constituyente sin ajustarse a las reglas que para ese tipo de asambleas fijan la constitución y la ley. Algo exactamente igual ocurrió en 1990 cuando se planteó una asamblea constitucional. Así la denominó el entonces presidente César Gaviria que no tenía sustento legal de ninguna naturaleza. No importó. El resultado fue una carta cuyo origen es espurio, pero que ha regido durante las últimas tres décadas. Esa tesis de Vargas Lleras de que hay que montarse en la constituyente para derrotar a Petro obliga a recordar el infeliz epílogo del revisito de 2016. Un sector del uribismo propuso que debía hacerse campaña por la extensión. La mayoría de congresistas de la bancada del expresidente Uribe y él mismo consideraron que era necesario promover el voto por el no. Contra todo pronóstico el uribismo ganó. Santos, envalentonado con su Nobel de Paz, se robó el resultado e impuso alabraba el acuerdo maligno con los terroristas de las FARC. Algo parecido sucedería si eventualmente la oposición a Petro logra la mayoría de constituyentes. El presidente socialcomunista no va a respetar ningún resultado distinto al que él quiere. Al participar en ese potingue hediondo que propone Petro, se le está dando legitimidad a él mismo. El camino a seguir es el de la oposición cerrada, sin contemplaciones ni contemporizaciones. De un lado estará Petro y su cuadrilla, y el otro los ciudadanos decentes que no quieren que sus libertades democráticas fenezcan. Y en el medio, siempre habrá especímenes despreciables como el Dr. Germán Vargas Lleras.